Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de grar Como estoy sufriendo por tu culpa Como voy a hacer para olvidar Mando que me llevan la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Cuantas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Y que todo era falsedad Mando que me llevan la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Música 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 Música